La próxima foto, hermano. El hermano, ahí, para la hora. Cristian, tu tercera Copa del Mundo, un récord que vas a compartir con tu compañero, Marco Lumaña. ¿Cómo estás viviendo tú, en mi laboratorio? ¿Es un momento soñado para vos? Sí, imagínese. Yo creo que ni en los sueños. Podría imaginárselo. Dios me ha bendecido muchísimo. La verdad que estoy muy contento. Ojalá, Dios quiera que podamos, tanto yo como Michael Lumaña, estar en el Mundial de Rusia, si Dios lo permite, y poder celebrar nuestra carrera de esa manera. No es cualquier jugador que pueda ir a tres mundiales. Pero dejando de este lado, yo creo que es un momento en el que hay que reflexionar. Nuestros hermanos nos ayudan, nos necesitan, perdón, en este momento. No olvidarnos de ellos. Aquí está este triunfo para que puedan pasar esta noche celebrando, por lo menos, que puedan pasar este trago amargo, y bueno, a festejar. Te propusiste ser protagonista en esta eliminatoria, y lo lograste, digamos, en tu última eliminatoria, Copa del Mundo. Pues sí, uno. De hecho, a sus colegas. Yo lo quiero de esa manera. Yo no sé después del mundial qué va a suceder. El fútbol es muy cambiante. Ojalá que todo salga bien, y que pueda dejar ese camino. Para algunos jóvenes que vengan ahí, pueda dejar mi legado, que es lo más importante. Lo he dicho anteriormente, hay jugadores internacionalmente, que son figuras, son estrellas en el mundial, y no tienen la oportunidad de ir a un mundial. Yo, pues, sería mi tercer mundial, que más le puedo pedir a la vida. ¿Qué tiene de especial esta celebración, en el Estadio Nacional, que es la primera vez en el nuevo estadio que se celebra? Imagínense, es algo que nunca se nos va a olvidar, al pueblo de Costa Rica, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos. Pues la verdad que la hicimos redonda. Es la mejor fiesta que pueda haber. Que celebren tranquilos, todos los costarricenses se lo merecen. Y vuelvo a repetir, que no nos olvidemos de nuestros hermanos que están necesitando de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. ¿Cómo te imaginas el mundial de Rusia? Última pregunta. Bueno, va a haber mucho margen para poder trabajar bastante fuerte. Van a haber un pase, después del partido contra Panamá, de siete meses, en el que tenemos que prepararnos bien, ir a nuestros clubes, trabajar igual, para poder estar en esa lista.